Vale, pues vamos con la segunda vez que grabo esto porque soy así de inteligente. Muy buenas a todos Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a un vídeo más aquí en Mala Wargames o en Max 40k porque este es el vídeo de premedidos relacionado con algo que vamos a coleccionar esta semana así que lo vais a tener en los dos canales. Ya sabéis, si no me seguís en el canal secundario pues estáis a un clic de hacerlo. Lo digo básicamente porque dentro de poco es más que probable que hagamos directos en uno de los dos canales de YouTube. A menos que sea muy importante y lo dejen los dos porque luego de ahí vas a ir a alguna cosa para los dos canales o lo que sea. Pero bueno, dentro de poco lo que vamos a hacer es ir dándole caña y privacidad a cada uno de ellos. Es más que probable que el segundo canal lo dediquemos a una cosa específica más en los proyectos que estemos haciendo nosotros y el otro noticias generales, reacciones, opiniones y demás. Hoy, desgraciadamente, estoy grabando esto a escasos minutos de que nos ponga los prepedidos. Con lo cual, no puedo prometeros que lo que salga sea lo que estamos esperando, no. Por lo que nos han estado publicando, olemos que nos van a anunciar el... ¿Este cómo se llama? Lo diré. El Kill Team para la semana que viene. Si no cae en esta semana, la siguiente cae seguro. Pero, lo que sí tenemos publicado el sábado de ayer son los prepedidos de pre-orders, este caso. Porque nos hemos liberado la cartera, entre comillas, hasta hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver. El antiguo príncipe de Slanes, que esto es full metal, y decimos que Slanes porque tiene la pinza y tal. Pero, por todo lo demás, es una puñetera cabra. ¿Vale? Ah, bueno, y la cola esta de escorpión que tiene y tal. Hay gente que le gusta, a mí me daba repelús. Me daba repelús todavía este príncipe demonio. ¿Vale? Y teniendo en cuenta, entre estas dos opciones, o Velacor, pues me hubiera cogido a Velacor, aunque fuera de Finecast, Chinocast, Cutrecast. ¿Vale? Y obviamente cuando salió el príncipe demonio de metal, pues no hubo dudas al respecto. Luego tenemos el hechicero a caballo, que es de metal. Es original, porque el caballo y demás historias es diferente con los que tenemos, pero ahora veremos a ver el precio, y si se amolda vuestras opciones, pues me parece perfecto. Y luego tenemos aquí el disparate, que es el engendro del caos, que esta es una miniatura fija, ¿vale? Y que no tiene muchas cosas, pero sí que hay que decir que tiene sorpresa el precio. Así que estáos atentos, porque en breve vamos a lidiar con todo esto, pero a base de bien, y no veáis cómo gestiona aquí la cosa. Bueno, lo primero de todo, el super mega chupi príncipe de Slaner. Recordad que estos son made to orders, son entregas a 180 días. Otra de las cosas importantes que tiene todo esto, pues es que el precio, en teoría, es más barato que los que unos intentarían colar a Workshop. Comparado, no que sea barato, sino que es más barato comparado con lo que te van a soltar si esto estuviera dentro de stock normal. ¿Por qué? Porque te van a añadir ellos el que vayan a quedarse en almacén, el desplazamiento y demás. Entonces, estos nos lo van a meter por 41 euros. A ver, en una lista de Guerreros del Caos, como mucho, vas a meterte uno. Pero bueno, yo estas piezas sí que las clasifico como de coleccionista. Sobre todo este, que es más feo que pegarle a un padre. Esto tiene que ser de coleccionismo, yo no me compro esto ni muerto. Voy a decir lo mismo. En cuanto al personaje, los dos valen 41 euros por ciento. En cuanto al personaje, Hechicero salía en España por 23,50. A ver, estamos hablando de que los personajes a caballo de Isos Sigma ahora mismo te los quieren meter por 32, 40, entre esos precios, si van a caballo y tal. Con lo cual, 23,50 parecería un chollo, ¿no? Bueno, pues ahí tienes que clasificar si te mola, si no y que va a ser todo de metal, ¿de acuerdo? Ahí entenderlo. Y aquí viene el chiste, chiste malo por cierto, del engendro del caos. Pues recordaros que en el engendro del caos, la pieza es todo lo que va pintado de grises o blancos o carnes, eso es una pieza, es un bloque. Y todo lo que va pintado en carnes es un añadido, ¿vale? Todo lo que va ahí en color vermellón, pues eso se tiene que pegar. Con lo cual, bueno, pues te da algunas combinaciones para hacer algunos ejendros diferentes. Pero yo no sé hasta qué punto vas a usar más de un engendro. Bueno, el engendro, muchas de las veces la gente tenía la figura del engendro, pues por el hechizo, para convertir a otro en engendro y demás historias. Que, bueno, yo he visto partidas en las que el hechicero del caos convierte al héroe del contrario en un engendro. Y si tienes la figura del engendro, pues el engendro reparte leña. O sea, mucha gente tenía un engendro precisamente por el tema de este hechizo y tal. Yo a partir de ese momento ya lo que vosotros veáis, ¿no? No voy a meterme ni a discutir, pero el workshop pide 34 euros por este. A ver, en las listas oficiales del caos nuevas, algunas listas sí llevan engendros. En Ace of Sigmar se puede meter algún engendro en 40.000. Se están metiendo engendros, pero hay unos de plástico que te vienen dos y te cuesta casi lo mismo con las subidas de precio y demás historias que lo que te quieren pedir por este mazacote de plomo. Si lo quieres guardar por los loles, por el cariño y por el amor y tal, pues me parece perfecto. Pero ya vamos, desde mi punto de vista, sinceramente, estos prepedidos solo han sido para coleccionistas y ya está. No vamos a entrar mucho más en el asunto. Lo último a enseñaros es The Black Library, que serían las tres novelas de El Dos Veces Muerto Rey, una colección de Necrones y demás, que lo venden a 135 euros en Europa, 135 euros en Europa, 135 euros en Europa estos tres libritos, ¿vale? Ojito, ojito que asustan. No voy a entrar, no voy a entrar porque el tema de las novelas y demás, pues es un tema aparte. Está la putada cuando vienen los scalpers aquí a meterte caña y a intentar revenderte las novelas al triple de precio, que te lo va a poner Worsup y tal y Pascual, pero yo creo que está, por lo menos a fecha de hoy, todavía está disponible para todos vosotros, al que lo quiera comprar y tal, así que ahí se queda la gestión. Como veis ha sido un día fácil, entre comillas. Según estoy terminando esto, vamos a hacer un refresh para ver si por casualidad ya han salido los anuncios de lo que va a salir o no. Y si no, pues, ajá, yo tenía razón, papá tenía razón, claro que sí, claro que sí. Y la semana que viene, o sea, en breve, en unas horitas, tenemos por aquí la nueva caja de Kill Team. Así que agarráos los bolsillos porque ya está anunciada la caja de Hearthstone. Lo que no sabemos si va a ser dos semanas, una semana y demás. ¿Queréis saberlo? Bueno, pues estamos atentos esta noche que estaremos en el directo. Esta noche vamos a cubrir muchas cosas, probablemente hacemos video-reacciones algún que otro video y demás, así que, una vez más, lo que os digo, MaxWH40K, de momento es el nombre del canal secundario. Mala Wargames si me estáis viendo en el canal principal. Por ahí os aparecerán más videos y más cosillas si os interesan. Seguidnos pronto, vamos a seguir evolucionando y avanzando. Yo quiero ir a por los 25.000 suscriptores, ¿por qué no? Y en el canal secundario me gustaría ir a por los 10.000 suscriptores a muerte. ¿Cómo vamos a llegarlo con un canal de Warhammer? Pues todavía no lo sé, pero voy a empezar una estrategia, unas formas y sobre todo una rutina para mí, para poder lograrlo. Si ya hay canales como Scratch Attack, un canal del hobby que ha llegado a esos números, es opcional. La opción de conseguir está marcada, así que, ¿por qué no? Gracias por todo, gente. Nos vemos en futuros videos. Happy Wargaming. Happy Wargaming.